Oración Universal por Paramahansa Yogananda Haz que tu amor brille para siempre en el santuario de mi devoción y pueda yo despertar tu amor divino en todos los corazones Recibe, oh Padre, el perpor de mi alma, mi devoción de encarnaciones el amor inmemorial que he mantenido encerrado en el cofre de mi corazón Padre divino, en el templo de mi silencio he construido para ti un jardín engalanado con los capullos de mi devoción con el corazón anhelante, con una mente llena de ardor y con todo el fervor de mi alma deposito a los pies de tu omnipresencia todas las flores de mi devoción Oh Espíritu, en el templo de la naturaleza te adoro como belleza e inteligencia en el templo de la actividad te venero como poder como paz en el templo del silencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!